Este performance es por nuestra ciudad, sabemos que ha sido un año muy muy complicado, muy difícil, pero somos más los que amamos a Coatzá y la música es un modo de decirlo, a nosotros ese es nuestro modo de expresar que amamos esta ciudad y bueno pues bienvenidos al viaje, la nave aterriza, y bueno pues bienvenidos al viaje, la nave aterriza, Gracias por ver el video. 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 Si, 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 si. Amar no si. Si, 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 si. Amar no si. Si, 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 si. Amar no si. Si, 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 si. Dejarnos. Si, si. Amar no 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 si. Sí, 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 amamos, sí Sí, 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 besarnos, sí, no, 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 amarnos, sí No, 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 dejarnos, sí, sí, ansiedad Líbrame, Líbrame, Líbrame Ansiedad, Líbrame, Líbrame Ansiedad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace un momento promocionar lo que se produce aquí, lo que se hace aquí, entonces eso está bien chido, hay que apoyarlos ahí en sus páginas de Facebook y bueno pues gracias también a nuestros carnales, los Valencia que nos dieron este espacio. Gracias. 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 Dante, ¿lo sientes? Gracias. 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 Néstor. Gracias. 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 Gracias.